Un pequeño homenaje a Toni Kroatra, una canción muy bonita, alguien que adoptó Puerto Rico como su patria y nos ayudó, evolucionó musicalmente lo que es la música tradicional de aquí, le dio muchos detallitos. Ayer dejé mi borinque, con otra pena en el alma, y se quedó sola y triste mi varita, mi mamá, que mucho sufro sin ella, quisiera verla y besarla, porque mi vida no es vida si su querer me faltara. Ay, qué bonita como la quiero, ella es mi estrella, por ella vivo, por ella sufro y muero, por ella. Ay, qué bonita como la quiero, ella es mi estrella, por ella vivo, por ella sufro y muero, por ella. Yo quiero ver mi borinque, su petecampo y su playa. Yo quiero ver mi borinque, yo quiero ver mi borinque, mi coloquito y mi paca, quiero regresar al plantillo y descansar en mi hamaca. Ay, qué bonita como la quiero, ella es mi estrella, por ella vivo, por ella sufro y muero, por ella. Ay, qué bonita como la quiero, por ella, ay, qué bonita como la quiero, ella es mi estrella, por ella vivo, por ella sufro y muero, por ella. Ay, lo, le, lo, la, lo. Ay, lo, le, lo, la, lo, se rompe ese cuadro, raya. Ay, lo, la, 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 lo, la. Guapé, guapé ¡Qué lindo! ¡Sabor! ¡Ay, qué bonita como la quiero! ¡Ella es mi estrella! ¡Por ella vivo, por ella! ¡Sufre y muero por ella! ¡Ay, qué bonita como la quiero! ¡Ella es mi estrella! ¡Por ella vivo, por ella! ¡Sufre y mato por ella! ¡Sufre y mato por ella!